Sin ella está el paraíso, de verdad. Ese tipo no podía creer lo que estaba pasando frente a su negocio. Sí, estaba a punto de desmayarse. Ojalá lleguen pronto Jimena y Paola para que les contemos todo el plan. Bueno, ¿ya están los resultados falsos de las pruebas de SIDA? Sí, sí, yo los mandé a hacer, aquí los tengo. Mira, aquí están. ¿Qué tal? Léanlo. Hola, muchachas. Hola. Les presento a Jova, mi amigo el maquillador. Hola. Ustedes dirán por quién hay que empezar. Comienza conmigo. Déjame así, igual a Lorena. Con ojeras horribles, demacradísimas. Buenísimo, ya está todo listo para el plan contra don Jairo. Por eso no falta que lleguen Jimena y Paola. Apenas lleguen nos vamos directo al local de don Jairo. Para ver la cara que va a poner ese tipo cuando vea que todas sus muchachas estamos enfermas. Bueno, a ver, a ver, en orden, no, en orden, así no se puede, no. Este no porque este es muy caro, no, no, no. A ver, por favor. Un momento, un momento, mis princesas. Ustedes no se pueden ir. Esos son cuentos ahí de la Jimena, la Paola, las tomó del César, que quieren aquí desacreditarnos al negocio. Pero ustedes sí son fieles y ustedes se quedan con nosotros, ¿cierto? Esto no es lo que nosotras queremos para nuestras vidas, así que nosotras nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le cuente a mi esposa? No sé quién me manda a ser tan perro y engañar y serle infiel a su esposa, ¿ah? ¿Eso qué importa a estas alturas? ¿Qué es lo importante de la infección que usted nos propagó en su negocio? ¿Los enfermó a todos? Señores, no levanten calumnias. Cualquiera de ustedes pudo haber estado enfermo desde antes. Bueno, ya. Como sea, Jairo. Señores, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos ya para la policía o para algún sitio donde nos digan cómo podemos atender a este negocio, pero ya. Jairo. Estas desgraciadas nos van a hundir al negocio, Joaquín. Don Jairo, ¿y usted está seguro que lo que están diciendo no es verdad? Porque es que uno no se pone a jugar con un tema tan grave. No, no, no. Eso es una mentira, Joaquín. Yo estoy completamente seguro. Eso es una farsa ahí de las tomo del César para dañarnos al negocio. ¿Qué cuento del SIDA ni qué nada? No, señor. Tráigame un trago mejor. Don Jairo, ¿y usted qué va a hacer entonces? Yo me voy, Joaquín. Me voy a buscar esas desgraciadas. Eso no se queda así. Se me olvidó el condón. Ay, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que voy a hacer es ir a pedir un examen médico. Sí. Esos guardias son unos imbéciles. Yo espero que las tales ladronas de gallinas no hayan pasado por aquí. Cordega, ayúdeme a empujarles de ahí. Sí. No puede ser mentira. Me empujalo. Otra vez. ¿Qué? ¿No se supone que ustedes estaban de guardia y que no se puede beber licor? Pues sí, pero es que esas mujeres nos dieron un trago que yo creo que hasta algo tenía, ¿cierto? Porque eso nos agarró rapidísimo. No, pues, ¿qué iba a tener? ¿Licor? ¡Puro! Y si se toman dos botellas, pues, ¿cómo no iban a quedar borrachos? Capitán, aquí están los muchachos. Me dicen ya mismo quién estuvo aquí. Es que la borrachera los dejó mudos, ¿o qué? A ver, hay que repetirles. ¿Quién estuvo tomando licor con ustedes? ¿Por qué mi capitán pasó algo? ¡Claro que pasó algo, imbécil! Mientras ustedes estaban durmiendo, se nos sentaron al gallinero y nos robaron. Capitán, si quiere nosotros le podemos pagar esas gallinas, ¿sí? Las gallinas son lo de menos. El problema mío es el dinero que yo tenía guardado en el gallinero. ¿De dónde van a sacar 700 mil dólares, ah? Mi capitán, las únicas que estuvieron aquí fueron dos mujeres de la región. Dos campesinas, mi capitán. ¿Y eran solo dos? Solo dos. ¿Y cómo eran? ¿Qué les dijeron? Pues, eran bien bonitas. Ellas nos invitaron a tomar unos tragos y... Pues, yo creo que nos emborracharon y ahí se vinieron por las gallinas de 700 mil dólares, mi capitán. No, 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 muchachos, yo ni loca voy a contestar. Seguro ya se dieron cuenta que se quedaron sin dinero. Ay, Jimena, ellos no tienen cómo saber que fuimos nosotras, yo se preocupe. Ay, Paola, es muy fácil. Van a obligar a los policías a que nos describan, ¿ah? Y seguro van a sacar retratos hablados y de todo de nosotras. No, tampoco, tampoco, Jimenita. Tranquilícese que pueden hacer lo que quieran, lo que se les dé la gana, pero no van a encontrarlas. No, señorita Camila, le cuento que los tres íbamos muy bien disfrazados. Salma. Yo creo que no deberían confiarse. Ellos deben tener una base de datos o archivos del paradero de ustedes. Yo que he leído artículos sobre el trabajo de la policía, sé que tienen informantes en todas partes, que son la empresa más grande del país. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.